Tras un juicio que duró dos días, la familia del fallecido ex ministro Orlando Jorge Mera siente que se hizo justicia. Porque creemos en la justicia dominicana, agradecemos al organismo de investigación que hicieron su trabajo eficientemente, a la Fiscalía del Instituto Nacional a través de las fiscales que hicieron un trabajo de investigación impecable, como quedó demostrado en el dispositivo que leyó la magistrada presidenta de esta sala. Es en cierto punto reconfortante saber que por lo menos aquí en la tierra se está haciendo justicia en estos momentos. Orlando, como dije ahí, ya no está físicamente con nosotros, pero permanecerá siempre en nuestros corazones. El abogado de la familia Jorge Mera aclaró que pese a todas las estrategias de distracción que aplicó el imputado, prevaleció la verdad de los hechos. Esto demostramos que fue un asesinato, aunque se vea que es un caso muy fácil, hubo que probarle a este señor cada paso de ese asesinato. De su lado, tanto el condenado como su abogado indicaron que recurrirán la decisión del tribunal, ya que, según Cruz, hay pruebas que le favorecían y fueron ocultadas, incluida el arma de fuego que presuntamente portaba Jorge Mera el día de su muerte. ...porque todo fue manipulado por el abuso de poder. Yo no quise hacer eso, todo fue manipulado, ocultaron el arma. ...porque el abogado de la familia, la audiencia. Nosotros como abogado la vamos a estudiar y entonces vamos a tomar la decisión de incoar los recursos que la constitución y las leyes ponen a disposición del señor. Fausto Miguel Cruz deberá cumplir la condena en el recinto penitenciario Najayo Hombres. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, definitivamente toda República Dominicana estuvo atenta al final de este juicio y a las informaciones que gracias a CDN Radio, pues, perdón, a CDN y a todos los multimedios del Caribe pudimos obtener directamente, gracias Samuel, por todo este reportaje. Y creo sentir, Rafael y a Jonan, sentir que la gente quedó satisfecha. Bueno, yo veo más la parte de lo expedito que fue el proceso. Dos días. Que lo ideal sería que fueran así todos. Tú sabes, el tiempo, el dinero que pierde la gente cuando va a la justicia. La República Dominicana completa. Incluso con hechos como esos, como ese, porque confesas asesinos, lo que usted quiera, pero dura muchísimo cuando es un ciudadano común. Vea, que le pagan más dinero al juez cuando se extiende el proceso. No, lo absoluto, es lo mismo, es lo mismo. Y si están a las cuatro de la madrugada en un tribunal, no tienen que ver en horas extras, nada de eso. No lo sabemos, si funciona internamente algún nivel de horas extras. Habría que ver con la Suprema Corte de Justicia. Para ver qué motivación lleva un juez en un momento determinado, durar, por ejemplo, antes de... No, recuérdate que también el tema de los plazos, el tema de los plazos... Sí, sí, tiene tanto amor al trabajo. Pero la verdad es que evidentemente aquí hay... No, aquí hay jurisdicciones que son 24 horas, recuérdate. Sí, pero no de juicio, no de juicio directo, no de juicio del fondo. Sería una buena investigación ese tema. A ver cuánto, si hay una tajada por ahí de por medio, por durar horas después de las nueve. Sí, pero en el caso de Alvanelli, me sumo a lo que dice Alvanelli, me extraña, poniéndole un calificativo claro, lo expedito del juicio. Claro. Realmente, a veces tú piensas, estas cosas decepcionan un poco, independientemente de que uno esté de acuerdo con el resultado, porque Orlando era alguien querido por quienes le conocíamos como figura pública, y a nivel personal. No merecía ese tipo de muerte. No, no, nadie lo merece. Nadie. Nadie lo merece. Pero la verdad es que ya yéndonos quizá a la parte procesal de lo que tiene que ver con la institución, que es la justicia, y de cosas un poco más frías y más sociales, más para lo común, más para el común del dominicano. Bueno, es una pena, como dice Alva, que no sean así de rápidos los vicios para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, exacto. Aquí, el país tiene una de las justicias más caras. Que sale más caras. Del mundo. Del mundo. Porque es que los tiempos que se pierden, eso es una cosa horrible. Los abogados, son baratos. Eso te iba a decir yo. Una pena, si sale cara para el Estado, caro sale para el individuo. Claro. Y sale cara para el Estado también, porque, por ejemplo, el Estado provee un defensor público cuando usted no tiene recursos, o cuando ha tenido alguna estafa de algún abogado. Y no, y podemos irnos de lo simple a lo complejo. Desde pensar que hay un personal que está por un periodo largo, o por muchas veces más tiempo en un juicio que en otro. Y, además, también hablamos del funcionamiento de una estructura física que cuesta. Entonces, en sentido general, evidentemente, hay instituciones como la justicia y como la policía que a veces te decepcionan y a veces te vuelven a decepcionar. Claro. Porque te decepcionan en el ejercicio de lo largo, de lo tedioso, de lo postergable, de lo festinable o de lo festinado. Y te decepcionan cuando tú ves que sí pudieran hacerlo más corto. Exactamente. Es que cuando se quede, se puede. Pero, mientras tanto no se ha acabado esto, el abogado va a recurrir a la decisión. Qué bueno que tú lo dices, claro, porque... Hay que darle el contexto a la gente, porque entramos con la historia. Sí. Entonces, como que bien rápido. Ayer, pasada a las 10.30 de la noche, el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional dictó 30 años de prisión contra Miguel... Fausto Miguel Cruz. Fausto Miguel Cruz, confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera. Como decíamos, bien rapidito este juicio. Se puede hacer un juicio abreviado, pero no fue abreviado. De juicios públicos no conocemos ningún caso, que yo recuerde, ustedes me corregirán, que yo recuerde, no conocemos ningún caso que haya sido juzgado con esta eficiencia, para no llamarle rapidez. Bueno, ojalá que empiece a cambiar la mentalidad de los actores de la justicia y esa rapidez sea para todo el que tiene que buscar un servicio en cualquier jurisdicción. Y me sumo, agregando a lo que dice Samuel con respecto a... A lo que yo creo que el presidente es bajo línea. Eso tiene que ser rápido. No, tú no puedes decir eso, güey. Tú no puedes decir eso, mi amor, entonces ¿dónde está la justicia independiente? No, 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 tú no puedes decir eso, albanés. Eso no se puede decir, eso no puede decir. No me diga eso, no me diga eso, Samuel, ustedes son gente que están en la noticia. No, pérense, pérense, pérense. Óyeme, él me da la razón con lo que yo dije antes de ayer. No, pérense, pérense. Cuando dije que se sentó medio gabinete del gobierno en esa audiencia. Ay, no, ay, no, pérense, pérense. Recuerden que ustedes están hablando de Miriam Germán. Sí. Recuerden eso. No, no, pero que no fuera que... No sigan con ese análisis. No, 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 no sigan con ese análisis. No sigan con ese análisis que ustedes están ofendiendo a Miriam Germán. No, pero que Miriam no es juez. Y dependiendo de quién es... No, es Fical, es Fical. Dependiendo de quién es la justicia. ¿Quién es la jefa de la justicia? No, el jefe de la justicia es... No es la Procuraduría. En Rimbolina. En términos administrativos. ¿Qué tipo de jueces? Luis Henry Molina. ¿Qué tipo de jueces? El Consejo del Poder Judicial. Presidido por Jair Molina. Exacto. Ah, ok. Entonces no tenemos una... La Procuraduría es independiente, pero los jueces no son independientes. Ey, todos independientes. No, ustedes están diciendo que no. Depende de la Suprema Corte de Justicia. Ey, pero esto es peligroso. Yo lo que veo es que vamos hacia el lugar. Pero vuelvo y pregunto. Pero son independientes en la toma de sus decisiones. Y entonces, ¿cómo se dice que el presidente bajo línea? Porque al final el Estado fue agraviado. Ajá, pero precisamente... Y eso tiene que ser rápido. Ajá. Ajá, sí. Ajá. El Estado fue agraviado. Fue un ministro que le mataron al presidente. Pero eso sería ser igual. Si el presidente bajo línea mató a la independencia. Si el presidente bajo línea mató a la independencia. Si el presidente bajo línea mató a la independencia. Si el presidente bajo línea mató a la independencia. Mi hija, te quiero. Vela, tú ves. Señores, escuchen. Ay, Dios mío. Escuchen. Y eso que no se enseñó. No. Pero no están de acuerdo a lo de la independencia. Voy a recordar una... Oye, juega. Bueno, me excuso. Espérese, doña Albania. Me excuso. No fue el término correcto bajar líneas. Si no, fiscales. Estos tienen que ser rápidos porque son agraviados. Fiscales. No, los fiscales, el juez. No me gague. A fiscales. Que el juez, el que decide en el tribunal, decide el juez. No, pero los fiscales prepararon la investigación rápido. No, no, no importa. Llevaron todos los documentos a tiempo. Eso pasa en los otros también. Y los casos blindados que llegan. Escucha, recuerda que el fiscal es una parte importante de los procesos. Por ejemplo, los cinco diputados acusados de lavado de activo y narcotráfico, el juez no lo ha podido sentar en el tribunal porque el Ministerio Público no ha llevado el documento. Entonces, si el presidente bajara líneas, ¿se resolviera eso? Yo me voy a parar de aquí. Me voy a parar de aquí. Yo así no puedo hacer problemas. Ella está diciendo que Wilson Camacho y Jenny Berenice son independientes, pero los otros los fiscales no. Es que aquí... ¿Quiénes fueron los fiscales de este juicio? Amper y Guamés o Kelly, por favor. Óyeme, óyeme. Lo que pasa es que el presidente es... ¿Te acuerdas de dónde velaron a Orlando? En la capilla del Palacio Nacional. La presidenta es una víctima. ¿Tú te acuerdas de lo que él dijo? ¿Qué dijo ahí, exacto? La familia ha dicho que va a perdonar al asesino. Sigan. Ustedes me disculparán, pero yo no tengo esa capacidad de perdón. Yo no lo puedo perdonar. Exacto. Pero una cosa es que él, a título personal, o la figura... No, a título personal no fue en el Palacio. Perdón, perdón. La capilla del Palacio. Perdón, perdón, pero déjeme terminar. Sí, disculpe. O que el presidente diga lo que diga. Y otra cosa es que aquí se diga, en algún programa de radio cualquiera, en cualquier requisito del mundo, que el presidente bajo línea no es lo mismo. Me excuso, no fue el término correcto. No debía haber hablado así. No fue el término correcto. Sin embargo, sentaron a medio gabinete del gobierno en el primer día. Usted lo sostiene, lo dejado de Lidia. Son seres humanos que eran amigos de esa persona que falleció trágicamente. Y como explicó la señora Albanelli en el background de esa información, eran parte del equipo político del fenecido. Bueno, que vayan a su casa. Tenían que ir a su casa. Mira, tú sabes, a propósito, la primera dama dice, debería existir la cadena perpetua cuando se refirió al caso. Míralo ahí. Miren, oigan otra cosa. Vieron que los que le condenaron a pagarle 50 millones de pesos a la familia y los gastos legales. Las costas legales. ¿Y quién le paga los 3 millones de dólares que él dice? Esa es una buena pregunta, si es verdad que eso... Se la pueden descontar. Pero si fue, exacto, pero si es cierto que él le prestó, porque él pudo haber dicho eso. Un millón, 50 millones de dólares. Y también será cierto que alguien en el proceso investigativo ocultó una arma de fuego que presuntamente portaba el ministro en el momento del ataque. Bueno, lo dice él, yo no sé. Él va a decir muchas cosas. Él puede decir muchas cosas. Pero además, es que no se ha filtrado nada de ese pediente. No. Claro. Tú ves, eso es lo que pasa, que el Ministerio Público que es bastante eficiente, pero a veces se le escapan y se le filtran algunos expedientes, coyunturalmente expedientes cuando hay interés. La gente siempre se va a quedar con muchas dudas, porque como hubo mucho hermetismo en el acceso a la prensa que entró al final de la audiencia... Solo pudieron entrar a escuchar a la magistrada. Sí, a escuchar y a escuchar... Por orden de él, de la familia del fenecillo. Sin cámara tú podías entrar al final ya cuando yo iba a leer el dispositivo. Pero con cámara solamente pudimos entrar los que tenían en camarógrafo, pudieron entrar cuando ya se iba a decir definitivamente los cinco puntos. Pero vuelvo y reitero a recordar que en principio no se podía entrar de ninguna manera. Bueno, a los periodistas le pidieron que saliera. De hecho, haciendo el tiro en vivo, espérate, haciendo el tiro en vivo, Rafael, en el Noti Enfoque Final, Rafael estaba dentro de la audiencia hablando y el camarógrafo estaba afuera. Es así. Entonces solamente se escuchaba Rafael y la persona que hablaba porque no dejaban que el camarógrafo entrara. Entonces esas son cosas... Incluso... Además... ¿Sabes qué me llamó la atención? Una parte del Ministerio Público de Representantes... Eso no está bien. ...que entraban del receso. Se chocó con un guardia de seguridad que en ese momento le estaba impidiendo la entrada a varios camarógrafos. Y ella... ¿Quién? ¿Quién? Dos integrantes del Ministerio Público. No sé sus nombres. No son de esos reconocidos. Ella le preguntó al seguridad, ¿Cómo que no pueden entrar? ¿Pero esto es un juicio... ¿Esto es público? Claro, ¿pueden entrar. ¿Quién dijo que no pueden entrar? Y el tipo no encontró respuesta. Dijo, simplemente sé que no lo puedo entrar con la cámara. Entonces, hay que decir que me parece extraño porque Orlando Jorge Mera fue un hombre de la comunicación... Y que defendió... Bueno, al menos de la comunicación. Fue un hombre de la comunicación. Su aula de... Siempre llamaba, un niño llamaba y tomaba el teléfono. No, y además tuvo un indotel, pero además tuvo un aula, tuvo un esfuerzo particular y específico en la instrucción y en la intención del estudio de la comunicación con su aula virtual que se llamaba e-media, algo así. Y su hijo es un comunicador. Exactamente. Que ha sido director de prensa... Y profesor de comunicación. Y director de prensa de un canal de televisión. O sea, eso no... Además, no es coherente que sea la víctima quien no quiera que se sepa lo que hizo un asesino. Yo lo justifico porque el crimen está dentro de la intimidad de la familia. Tanto la víctima como el victimario. No, 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 no. Sí, hombre, no, 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 no. Fue un hombre público que mató. Un hombre público al que se le veló, al que se le veló en un espacio público del Estado Dominicano, que es la presidencia de la República. El hombre público murió en un asunto privado. No, privado no. Fue en un ministerio, el ministerio es de la Nación. Sí, pero yo trabajo aquí. No, fue en un ministerio. Y me necesita venir a visitarme. ¿Cómo es? Tú trabajas aquí, tu gente puede venir a visitarte y no es un asunto de trabajo. No, pero esto sí es privado. Esto es de los señores Estrellas y García. Esto es privado. Esto es distinto. Aquello no. Aquello es del Estado y el Estado somos todos. Y hablando del Estado... Mira, pero recuerda, antes de pasar, recuerden, señores, que este caso, están siendo coherentes, por un lado, si se quiere, porque este caso comenzó de esta manera, con este hermetismo, porque incluso donde se produjo la muerte, el propio ministro no permitió que entrara más nadie, aun con lo violento que, según los testimonios, había iniciado el proceso. O sea, que desde un principio parece que había conversaciones que no había interés de que se ventilaran con nadie más. Bueno. Habrá que ver, entonces, cuándo tendríamos acceso a este expediente. Pienso que ahí hay muchas cosas que leer interesantes, en sentido general, sin darle valor a sus versiones. No, y esperar también que continúe el caso con la apelación a la que tiene derecho todo condenado en la ley de República Dominicana. Sí, sí, claro. Pero queda suspendida así cuando se apela en el plazo. Y mientras tanto, Fausto se fue. Pero está preso. Sí, claro, y va a seguir preso. Mientras tanto, subió cada uno de los perdaños que conducen a la carcelita del Palacio de Ciudad Nueva, insistiendo y reafirmando que ocultaron el arma de fuego, que el Ministerio de Interior y Policía eliminó algunos permisos, en que iba a cambiar la sentencia. Y que él no andaba con ninguna arma ilegal al momento de que se produjo. ¿En qué iba a cambiar la sentencia si él fue al despacho y lo mató en su despacho? Es que tengo entendido. ¿Agrava si había permiso o no de la ley? De la alarma. Te explico. La jueza, incluso en su motivación, señaló que el hecho de que él se haya presentado con un arma de fuego ilegal agrava el incidente, porque entonces ya se presume que hubo una premeditación. Premeditación. Aparte de que fue con un vestuario, según explicaba la misma magistrada, que él no acostumbraba a utilizar para frecuentar el ministerio, lo que también se entiende de que él iba con algo planificado. Y el hecho de que le haya despachado 13 tiros en defensa propia, como el argumento, es otro tema que le sopesaron. El primero pudo ser en defensa propia, pero los 12 siguientes. 13 en defensa propia. Exacto. Y le puso nervioso. Y le descargó. 13. Y a él no le dieron ni uno. Señores, y ya que hablamos de Estado, pues podemos leer la noticia, nos vamos a una pausa y regresamos con información de... de Súperate. No se muevan. ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria!